Hoy El mundo de tu mirar Que me envuelva una sensación de paz Hoy quiero ver morir Al egoísta que hay en mí Disfrutar de la simpleza De la brisa el caminar Y de esta vida sacarás Lo que disfrutes nada más Para dar alguna mano Y que tu paso no sea en vano ¡Vamos arriba! Por eso estoy Viajando por el mundo Voy Disfruto del minuto Un nuevo día ya nació Que me enseñe que la vida No termina si hay calor Por eso estoy Viajando por el mundo Voy Voy Disfruto del minuto Y si la tarde ya cayó Escuchando por el sol Que te guíe, que te ayude En una buena decisión Todo el mundo Hoy Hoy vuelvo a sentir Todo aquello que perdí Es el grito de tu alma Que resuena fuerte en mí Y de esta vida Y de esta vida sacaré Lo que disfrute y guardaré En un cofre En un cofre de recuerdos Que conmigo llevaré Por eso Por eso estoy En un cofre de recuerdos Un cofre de recuerdos Que conmigo Que conmigo Y de esta vida Y de esta vida Y de esta vida Ama con el corazón Y no le des más vuelta Es tan solo decisión Llevas una carga Ya lo sé, no digas más Por eso estoy Llegando por el mundo Y voy y disfruto del minuto Que un nuevo día ya nació Que me enseñe que la vida No termina sin calor Por eso estoy Viajando por el mundo Voy y disfruto del minuto Que si la tarde ya cayó Que te quede, que te ayude En una buena decisión